¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué cuesta este? $60 $60, a ver déjamelo probo ¡Chicas! ¿Cómo se me ven? ¡Ahhh! ¡Viva Staten! ¡Ahhh! ¿A cuántos lados las blancas? ¡Ahhh! ¡Esta! ¡Tres, uno! ¡No, México! ¡Sol Inca, carajo! ¡Sol Inca! ¡Vení a Ecuador! ¡Muy bien! ¡Ecuador 2! ¡México 6! ¡Ahí ya se gana con un poco al ser! El 3-0 gana el World ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! México gana el 3-0 ¡Viva México! ¡De arriba las chivas! ¿Puedo ganar México? ¿Cuánto? Unos 2-0 ¿De dónde vienen? De Florena ¿Dónde? ¡emen si me yesme o 맛있는 hunelaro! ¡No, los amigos! ¡Acapto! ¡Acapto! Hey, fest! Gracias por ver el video.